Están preguntando, pues, España vino hasta acá a Como en Casa, tenemos un grupo de flamencos sencillamente espectaculares, Clara Rosso con su nuevo trabajo discográfico que se llama Chispa Divina, están con nosotros acompañándonos en Como en Casa. Bienvenidos muchachos. La música de nuestra casa. 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 En este momento estamos tocando en un sitio que queremos mucho y que quiero nombrarlo. Por supuesto. Se llama La Puerta Grande. ¿Cuándo? Les mando un beso grandísimo a ellos. Dios, yo estoy ahí el jueves, ¿qué día toca? Bueno, los martes, entonces allá estaremos. Y en otros lugares, en otros lugares la lista es grande y afortunadamente estamos bien amparados. Afortunadamente. Un contacto donde la gente que está en el exterior, acuérdate que nos está viendo en este momento en 28 países. ¿Puedo saber un poquito más de ustedes? Mira, por ahora puedes vernos en www.caleflamenco.com, más adelante va a salir mi página. Bueno, si me escriben en clararosoalcante.gmail.com, allí pueden escribirme y yo les devuelvo el dato. Muchas gracias. Clara, muchísimas gracias. Y bueno, y a todos ustedes también absolutamente talentosísimos. Esta voz, yo pienso que eso se puede quedar uno oyendo eso toda una tarde o todo un día entero. Muchas gracias, de verdad, esperemos que tengas todo el éxito del mundo con Chispa Divina de Clara Rosa. Gracias. 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 Gracias.